Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de educación cristiana para adultos. En esta ocasión estamos abordando la segunda parte acerca del núcleo generador en educación. Y para recordar un poquito, si ustedes todavía tienen en mente esto, de que en primer lugar está el núcleo generador, luego la lectura connotativa, la lectura denotativa y la lectura estructural. Por eso en esta ocasión vamos a tratar de aplicarla para entender más esto quizás en la primera clase, pues algunos conceptos a lo mejor nos quedaron un poco perdidillos. Vamos a ver cómo nos ubicamos entonces aquí con esto del núcleo generador. El núcleo generador es un tema problematizador escogido y debidamente estructurado por el grupo. Y hacíamos énfasis en que es un tema que viene de la realidad de los problemas de nuestro diario vivir. Esto nos va a permitir lograr los objetivos y actividades necesarias para que se genere un proceso de aprendizaje dinámico, espontáneo, creativo, participativo y totalmente apegado a la realidad social y a las posibilidades del grupo. Entonces, este grupo generador que les hablé en la ocasión anterior que es de la metodología del lenguaje total impulsado por Francisco Gutiérrez en el libro sobre una propuesta educativa latinoamericana y estaba hablando que esto nos va a permitir a nosotros establecer este núcleo generador que va a ser el que impulse todo el resto de la enseñanza. Aquí estamos viendo nosotros una especie de núcleo generador también, un cigarrillo, una bebida alcohólica, un hombre agarrando a la fuerza a su mujer y una criatura ahí presente. Entonces, entendemos que una fotopalabra, un cartel publicitario, una serie de videoclips o un cineforo, todo esto podría ser un núcleo generador. Aquí hay algunos elementos que nos permitirían profundizar más sobre esta situación, la relación entre estos dos, el consumo del tabaco. Aquí hay tantas cosas que nos ayudan, nos ayudarían a analizar el núcleo generador. Vamos a poner un ejemplo. Encontré dentro de las noticias que se dan a través del internet, a través de las televisoras, esto de las caravanas. Bueno, aquí tenemos nuestro núcleo generador en esta oportunidad. Cuando uno ve así una fotografía, ¿qué es lo primero que usted pensaría? ¿Qué es lo que se viene a la mente cuando uno ve una fotografía como esta? Posiblemente usted esté contestando la cantidad de gente, porque eso es lo que se ve a simple vista. Pero si este es el núcleo generador, nos han permitido que lo miremos, que apreciemos la imagen, entonces vamos a comenzar a tratar de aplicar esta metodología parte por parte. Vamos a empezar con la lectura connotativa. ¿Se acuerdan ustedes que lo dijimos en la clase anterior? ¿Cómo me impacta? ¿Cómo me impresiona? ¿Cómo me conmueve este núcleo? ¿Qué emociones, sentimientos y recuerdos despierten en mí? ¿Qué vivencias motivan cada uno de los participantes que estamos en la clase? O sea, ¿estamos viendo esta fotografía? ¿Cuáles son las vivencias? Posiblemente que alguien diga, a mí me pasó alguna persona que salió de Venezuela, alguna persona que salió de Colombia por la crisis que hubo con la guerrilla. Otra persona podría decir, yo salí huyendo de la política, de la situación política de El Salvador, de la situación política de Nicaragua, la situación socioeconómica de Honduras y todo esto. Entonces, posiblemente en el grupo alguien se identifique con este núcleo, con esta fotografía, esta fotopalabra, acuérdense que le llama fotopalabra, y así el grupo, posiblemente el facilitador haya establecido otras preguntas, pero las principales es, ¿cómo me impresiona? ¿Cómo me impacta? ¿Qué emociones? ¿Qué sentimientos? Me da, y esto es lo que se llama la lectura connotativa. Como vemos aquí, esta es una experiencia de muchos hispanos que han vivido, que han pasado tratando de llegar a los Estados Unidos. Entonces, es posible que cuando estemos viendo esta fotografía, alguno sienta recuerdos de sufrimiento o del sufrimiento de algunos familiares, del apoyo que le dieron o el rechazo que algunas personas le dieron. Esto nos puede generar sentimientos de dolor o de tristeza, o sentimientos de, ah, qué bueno, que ahí está la Policía Federal, los está cuidando, están velando, que no se vaya a dar ningún tipo de conflicto, o de ningún tipo de situación. Entonces, esos son a primera vista. La lectura connotativa tiene que darle al grupo algún tipo de sentimiento, una lectura que nos permite ver los sentimientos, las emociones. Ya en la lectura denotativa, que es esta situación, que es esto que estamos viendo, la descripción objetiva de esa realidad. Vamos a describir objetivamente, vamos a enumerar los elementos que aparecen en el núcleo, a descomponer, desarmar, desenmascarar. Eso que vemos ahí a simple vista, qué relaciones existentes hay entre los diferentes elementos que constituyen esa realidad. Así que vamos a ir viendo poco a poco también en esto, vamos a irla aplicando. En este caso, ya aquí en la lectura denotativa que decíamos, ¿qué es esto? Bueno, estamos viendo que eso es una fotografía. Esa sería la primera impresión en la descripción de la lectura denotativa. Esta es una cantidad de gente que vemos nosotros ahí, especialmente caminando, muchedumbre, en una carretera, y es una fotografía a colores de la caravana de centroamericanos. Eso porque ya lo dicen los medios y los noticieros de esta situación. Así es que se describen aquí los hechos históricos, las personas que ahí vemos, los conflictos que se han venido dando en ese contexto. Entonces, dentro de las noticias leemos que esta situación es una de las formas de lo que los inmigrantes han elegido para entrar pasando por México, para llegar a Estados Unidos. Y aquí también se describe que se dio el fallecimiento de una persona hondureña en esa caravana. Entonces, nos toca describir en la lectura denotativa lo que ahí se ve, lo que ahí vemos. Pero también, de alguna manera, uno tiene un conocimiento previo que nos ayuda a enriquecer el aporte del grupo en esta situación. Entonces, dentro de la lectura denotativa, el grupo deberá de aquí agrupar el mayor número de los elementos en conjuntos. Vemos el conjunto de los grupos sociales afectados, vemos un conjunto ahí de policías, vemos una situación de personas que aparentemente son locales, vemos adultos, hombres, mujeres y niños cargando sus mochilas, porque ya este tipo de fotografía la hemos visto más ampliada en otros noticieros. Entonces, vemos ahí un vehículo de la Policía Federal Mexicana, motociclistas, banderas, pancartas. Eso es, la lectura denotativa nos lleva a describir los elementos que a simple vista vemos nosotros ahí. Y también, si ya tenemos conocimiento previo, pues enriquecemos la participación. En la lectura estructural del núcleo, es la que trata de encontrar el significado de los hechos, el porqué de las situaciones, los elementos, la red de relaciones que han arrojado las lecturas denotativas y connotativas, nos ayuda a ver todo esto, por eso se llama lectura estructural, la estructura, las causas, las razones, las consecuencias. Es decir, vamos más allá de ver la simple fotografía. Los elementos que ésta contienen en la lectura estructural lo vemos mucho más despacio. Por ejemplo, aquí tenemos las banderas. Ya empezamos a ver los elementos que integran. Aquí tengo ampliada la fotografía y pues aquí hay una bandera aparentemente de Nicaragua, porque ya hemos visto muchas también, de Guatemala y como hemos visto en otras fotografías, aparecen de Honduras y otros lugares. Pero como aquí estamos viendo lo que aparece en primer plano, pues de eso vamos a hablar. Hay símbolos patrios de las personas de donde proceden las caravanas. Y la multitud de personas bajo el sol y las inclemencias del tiempo. Va a ser un calor terrible, tremendo y muy pocas personas logran llevar algún tipo de protección. Ampliando la fotografía en la lectura estructural de los elementos, que los vamos a ver, vemos también el carro de seguridad pública, el carro de la policía federal, que están ahí para inspeccionar la salida, la entrada de mercancías. Y no solamente ahí, en los aeropuertos, en los puertos marítimos. Ellos son los que están autorizando el tráfico internacional en las aduanas y todo esto. Entonces ellos supuestamente están para salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública. Así es que ellos están ahí para cumplir órdenes. Vemos un grupo aquí adentro, parece que están listos, pero vemos otro grupo acá que están tratando de mantener el orden. Con solo la presencia de ellos, pues entonces vemos que el resto va a pasar ahí, porque lo que hemos visto es que tratan de mantener el orden, aunque en muchas ocasiones hemos visto también que aparecen personas creando el disturbio. Entonces, pero lo que estamos viendo en la fotografía es precisamente ahí una caravana, vemos un carro de la policía y en el análisis estructural seguimos viendo que hay una cantidad de vehículos acá, podrían ser, y otras personas más, podrían ser curiosos, gente elaborando o gente que va para su trabajo. También vemos un sistema vial bien definido acá en esta zona con una carretera, pues, bastante confortable, bien hecha, bien estructurada. Entonces, nos toca ver todas esas situaciones, cualquier núcleo generador, cualquiera, tenemos que analizarlo. Y si ampliamos más la fotografía, vemos también que todos estos van pasando por una gasolinera de Pemex. Entonces, cuando uno dice Pemex, ya se recuerda bien que hay unos conflictos muy grandes en México con relación al robo de combustibles y a la corrupción que hay, que se ha descubierto entre muchos de los ejecutivos que han estado en los sexenios pasados, según las noticias dicen. Entonces, hay una lucha contra el huachicoleo, así le llaman en México, al robo de combustible, al robo de gases, al robo de la gasolina. Y es una institución, pues, que está en la lupa y la están apoyando y el nuevo gobierno parece que está haciendo bastante sobre esa situación. Pero en la fotografía aparece. Así que en los núcleos generadores tenemos que observar todos los detalles. No podemos ver una fotografía, un núcleo generador, así nomás. Hay que ver porque esos detalles arrojan a la luz los problemas sociales, los problemas políticos, económicos y la situación por la cual mucha gente sale de sus países. En el núcleo generador, en el análisis del núcleo generador, de este caso se puede discutir también el tema de la inseguridad ciudadana por la cual la gente huye de sus países, el problema serio de las pandillas, por los cuales esta gente de la caravana viene ahí atravesando este país y otros países más. Sale a la luz que los países por donde pasan las personas de las caravanas también viven sus propios problemas y conflictos sociopolíticos y económicos. En este caso hay la fotografía roja que aparece ahí Pemex. Y también no podemos evadir que en este caso la caravana va pasando por uno de los símbolos de una institución que aparece en conflicto en este país. Sale a la luz cómo los medios pueden ser objetivos en la información o cómo bien podrían manipular la conciencia popular. ¿Quién da la noticia? ¿Qué dice? ¿Y cómo la da? Entonces todo esto lo vemos nosotros en este tipo de lectura y la red de relaciones que se van dando. Ahí vemos nosotros dentro de la red de relaciones la caravana de países que vienen en conflicto, lo vamos a analizar. Representa un problema sociopolítico y económico para México. También se va a analizar. Muchas personas la ven como una amenaza a la nación. La policía federal mexicana permanece vigilante. Estados Unidos la ve como un gran peligro para el país y sus fronteras. La gente de las caravanas sufre toda clase de inclemencias del tiempo, hambre, etc. Y muchos tienen que regresarse. Las caravanas son atendidas por el gobierno mexicano y por algunas ONGs, algunas agencias católicas y otras organizaciones. Bueno, todo eso, todo eso que yo estoy diciendo ahorita es nada más la punta del iceberg de un ejemplo, en este caso de una sola fotografía. Así que cuando uno en educación cristiana, cuando uno analiza un tema, uno tiene que verlo a la luz de la realidad existente, no una realidad virtual, no, de la realidad. Por eso la palabra de Dios se encarna en nuestras situaciones. No es una palabra de Dios dada así desde un púlpito, gritada para apelar a las emociones de las personas, sino una palabra de Dios que se ajusta a la realidad, que nos ilumina, que nos abre nuevos horizontes, que se desarrolla en una forma profética, en el sentido de que los profetas denunciaban todo lo que está mal. No como hoy día que aparecen personas ahí diciendo yo soy profeta solo porque le dicen a dos, tres, cuatro personas que les va a ir bien en la vida, si buscas de Dios te va a ir bien. Eso ya se sabe, eso lo dice la Biblia. Pero hay muchas personas que se dicen ser profetas o apóstoles, pero no tocan estos temas. Entonces el Espíritu Santo no evade estas situaciones que tienen que ver con la realidad. Al contrario, nos ilumina, nos aclara el pensamiento, nos aclara la mente y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces en el caso de la iglesia podemos enriquecer, podemos enriquecer esta situación, este tipo de lecturas connotativas, denotativa y estructural con aportes de experiencias similares en la Biblia, la experiencia del éxodo del pueblo de Israel que salió hacia el desierto después de sufrir el trabajo forzado, la esclavitud y la opresión de Faraón. Y eso sin poner todavía el infanticidio, el cual quería este hombre seguir desarrollando. Es decir, la terrible experiencia del cautiverio de Babilonia, también podemos verlo desde la perspectiva bíblica, el abandono de sus tierras, vivir bajo insultos y humillaciones, la experiencia del cautiverio de los asirios ahí. La Biblia tiene muchos ejemplos. Es decir, Israel sufrió mucho y tuvo realidades muy similares, por supuesto guardando las distancias del porqué de las situaciones, los orígenes de las situaciones. Sin embargo, si lo queremos ver en las deportaciones a Babilonia, en la situación de las autoridades que vemos aquí, las autoridades que estaban también acá, los grupos armados, los guardas, los vigilantes, eso lo vemos a través de la historia. La gente que sale de su pueblo sufriendo la deportación, el cautiverio, y algunos que tienen que salir de su pueblo sufriendo la inseguridad ciudadana, sufriendo la inseguridad política, sufriendo las amenazas de muerte. Es decir, en la Biblia, a la luz de nuestros tiempos, encontramos unas bases fantásticas, unas bases tan iluminadoras, que nos llaman a tener fe en Dios, a avanzar tomados de la mano de Dios, a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos inspire, para que encontremos en Él la salida a nuestros problemas de nuestra realidad existente. Así que este núcleo generador como metodología, si la llevamos bien a cabo como la hemos estado planteando y podemos profundizar más en los libros, como el que se nos da acá, nos ayuda a ver la realidad existente, nos pone de cara. La Biblia no nos oculta, no nos llama a darle la espalda a la realidad y a meternos bajo la cúpula, bajo el domo. La Biblia nos llama a salir de ese domo, a ver la realidad tal y cual es, para que nosotros seamos comunicadores de la esperanza, comunicadores de la fe, en medio de situaciones serias, de conflictos sociopolíticos y económicos. Entonces, ¿por qué es que no queremos ver la realidad tal cual es? Porque vivimos en una sociedad acomodada y a veces, desde nuestra comodidad, no queremos ver las cosas tal cual son. o porque nuestra conciencia vive adormecida o porque estamos programados para no reflexionar o porque nos han cegado la criticidad y el análisis a la luz de la Biblia o porque la religiosidad nos ha programado para vivir una realidad paralela y enajenada. Por eso los pastores y maestros anunciamos el Evangelio y denunciamos toda clase de pecado institucional. Denunciamos la injusticia, esas situaciones de pecados políticos, sociales, culturales, etc. Y la pregunta que yo hago acá es o simplemente vivimos una realidad virtual. Porque acuérdense ustedes que lo dijimos en la clase pasada. O simplemente truquearon nuestra mente para no pensar más allá y para no ver qué es la realidad y no lo que nos presentan. Qué es lo que se vive y no lo que a veces los medios de comunicación masiva nos dan a querer ver o los políticos de turno quieren que miremos o los economistas de turno quieren que nosotros miremos o las campañas publicitarias quieren que nosotros miremos cuando la realidad es totalmente otra. Yo espero que esta clase te haya servido. Sí, sería bueno y es algo que yo tomo en cuenta también los comentarios que nos dejan en este tema. Sería bueno evaluar también de parte de ustedes la clase, cuánto han aprendido, para que otras personas también se puedan ver motivadas y si es posible compartir estas clases pues sería bueno. Porque lo que nos interesa es que más personas abran los ojos, que más personas tengan metodologías que les puedan ayudar, que más personas puedan ver la realidad desde otro punto de vista y estas técnicas que no son un fin en sí mismas, pero son instrumentos que nos ayudan a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Te invito a que llenes el test siempre aquí en testmos 2043 933. Déjanos tus comentarios. Si quieres enviar alguna pregunta o tienes alguna duda pues escríbenos a hoybibliagmail.com y si no te has suscrito, suscríbete y suscríbete. Invita a alguien para que se suscriba, dale click a la campanita para que te esté avisando cuando automáticamente salgan nuevos videos. Que Dios te bendiga.